Bienvenidos a Caleo y Crónicas, el programa que descubre las historias urbanas de la sucursal del cielo. Hoy les tenemos un especial desde el hermoso municipio de Silvia, catalogado como la Suiza de América, en donde les contaremos esas historias que brotan desde sus calles, como la de los hermanos Morales, quienes decidieron contagiar con su arte a todos sus vecinos. Veámosla. Caleo y Crónicas Silvia Cauca es un municipio lleno de color, cultura, idiosincrasia y alegría. Cada martes en el parque principal, justo enfrente a la alcaldía, sus habitantes se reúnen para el día de mercado. Es muy normal ver a las famosas tejedoras, a los vendedores de frutas y verduras, a los pregoneros, a los guías turísticas y a los jóvenes compartiendo entre amigos. También es normal ver por los alrededores del parque a Ricardo y a Edwin, los hermanos Morales, liderando alguna actividad artística, bien sea una obra de teatro, una clase de capoeira o de zancos, o proyectando alguna película. Estos dos jóvenes, desde hace más de cinco años, se han encargado de rescatar el arte en su querido municipio, llevándolo a cada barrio y rincón de este. Al principio creíamos que era difícil, pero nos hemos dado cuenta que es más bien, no sé, empezar a movernos la gestión. A veces de pronto es por la falta de contactos que uno tiene, pero pues en el mismo camino y en el mismo andar tocando puertas, uno va encontrando como esas ayudas que la empresa de alguna manera sí nos brinda. Uno mira que el interés es, no sé cómo decirlo, aparentemente es mucho, pero en realidad no es tanto. O sea, claro, uno cuando ya toca las puertas y presenta propuestas, uno se da cuenta que hay unos recursos limitados, tanto para tales cosas y no más. Entonces yo creo que nos pasa a nosotros y le ha de pasar otro poco de espacios a otras personas que también tienen muchas aspiraciones o tienen muchas propuestas y de pronto de diez personas que presentan propuestas, solo hay opción para una. Entonces casi siempre, digamos que se siente mucho. Por eso es donde a veces toca empezar a acercarse a la empresa privada, a solicitar como, bueno, a buscar esas ayudas económicas que a veces se necesitan para poder realizar un proyecto. Aquí hace muchos años se creaba en la alcaldía, daban un espacio en la parte de abajo para unas muestras artesanales. Y más que todo aquí lo que se pintaba, aquí hay unos artistas, ellos pintaban a cuadros y en piedras también de acá a la región pintaban figuritas, paisajes con guambianos, con los indígenas. Después de ahí empezó a surgir ya como un grupo de artesanos y empezaron ya a sacar ya, a traer artesanías de las otras regiones, como de aquí los guambianos, de los quigüeños, empezaron a traer todas las muestras, empezaron a sacar todo lo que ellos hacían, mochilas, collares, gargantillas, las ruanas, en fin. Y ahí nosotros empezamos a sacar, o sea, lo que yo elaboro son cosas de madera, artesanías netas, con las tradiciones culturales de aquí en esta región, para poder dar uno la imagen cuando la lleven de aquí de Silvia. Ricardo y Edwin desde pequeños han estado involucrados con el arte en sus distintas expresiones. Ambos estudiaron diseño gráfico en la Universidad del Cauca. A Ricardo le gusta mucho dibujar y pintar, mientras Edwin está obsesionado con los zancos y los malabares. Junto a amigos y vecinos de Silvia comenzaron a reunirse cada fin de semana para proyectar películas en el parque principal, para presentar obras de teatro escritas por ellos mismos, buscando atraer a los niños y jóvenes del municipio. Cuando ya tuvieron un objetivo trazado con las actividades que realizaban, decidieron organizarse como colectivo. Nosotros arrancamos con, no sé, como con gusto, primero por el cine, por hacer cine, por estar grabando los videos y estas cosas. Y, no sé, primero se nos ocurrió la idea de pasar cine, que aquí en Silvia no había un espacio donde ver cine. Hacía mucho tiempo había habido un espacio y pues había cerrado, había incluso un edificio que ahora es como una parte de la galería, funcionaba el cine, pero hacía mucho tiempo, hacía unos 70, 80, hace bastante tiempo. Y se nos ocurrió empezar a pasar cine y empezó a llegar mucha gente. Y esa gente empezó también con otros intereses, pues desde el teatro, la pintura, los títeres. Entonces, todas esas cosas empezaron a aparecer y empezamos, pues bueno, como ese gusto que teníamos todos. Como que cada uno nos gustaba, a uno mucho más la música, a otros el teatro, a otros la pintura. Entonces, empezamos a crear unos cortos, cortometrajes y a empezar a, arrancamos con el cine en el parque. Y, pues el espacio no nos, como que no se prestaba para conversar sobre las películas que veíamos. Entonces, después ya empezamos a rotar a los barrios y ya empezó a funcionar, pues mejor, ¿no? Y en Silvia casi no se daba eso. O sea, eso era como si puede ser obsoleto. Pero, entonces, empezó a trabajar con lo del cine club y la gente ya empezó a salir, a mirar películas. Porque aquí que hay todos siempre hacían películas, pero siempre cobraban las entradas. Nunca nada era gratis. Entonces, empezó a trabajar con eso en el parque. Después ya vinieron a los barrios y todo eso. Se le empezó a parte del cine, pues a lo que es las artes marciales, el capoeira. También cursos de sanquería, teatro, títeres. El colectivo Armadillo es ya un referente del arte en Silvia. Los jóvenes que lo conforman no solo sorprenden a sus vecinos con actividades cada fin de semana, sino que también participan activamente cada año en el carnaval de negros y blancos. Crean carrozas y disfraces alusivos a un tema determinado y siempre terminan robándose el show. Aparte de esas actividades que hacemos, también, pues siempre nos ha gustado participar en el carnaval, que se hace en enero. Y comenzamos a sacar, a elaborar una carroza y una comparsa, ya no como barrio, que es como se hacía, sino como un colectivo, como el colectivo Armadillo. Entonces, ese también fue otro espacio que convocó mucha más gente. Y sí, comenzamos primero en la alcaldía a tocar puertas, a pasar propuestas específicamente, en ese caso, para el carnaval. Sí, para tratar de dar como unos talleres para ayudar a los otros barrios que también elaboran carrozas. A veces nos habían solicitado desde antes la colaboración en algún aspecto de la carroza. Y pues también hemos estado así en, tocando puertas en la empresa privada, en fundaciones, como en, para que nos apoyen de alguna manera con, pues con los recursos que a veces no tenemos, para poder hacer las actividades que, tantas que queremos hacer. Específicamente nosotros lo que queremos es como sacar a los muchachos, de allá que están tan encerrados con su celular, con los videojuegos y todas esas cosas. Entonces, se está perdiendo como mucha, mucha arte por medio de todas esas cosas modernas que tenemos ahora. Y por medio de todas estas cosas, hemos podido darnos cuenta que hay mucha gente que tiene mucha sabiduría. Saben hacer artesanías, pueden, ellos pueden. Hay muchas veces que ellos dicen, no, yo no puedo montar zancos, o no puedo hacer esa artesanía. Pero no estoy aquí, como yo les digo, nunca digan, no puedo. Siempre digan, yo puedo, yo puedo y vamos para adelante, vamos a hacer las cosas. Y si se puede, y se sacan adelante. Ricardo y Edwin se pusieron como meta devolverle el arte a Silvia. Y con las diferentes actividades que han planeado, lo están logrando. Han llevado cine a todos los barrios del municipio. Han logrado que la alcaldía se interese por las diferentes expresiones artísticas. Y además, han podido mostrarle a todos sus vecinos sus destrezas. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. Silvia tiene una fuerte tradición cultural. Sus calles son coloridas, sus habitantes amables y su historia envuelve. Es por eso que los chicos del colectivo Armadillo se propusieron hacer del arte una expresión cotidiana entre los vecinos de su municipio. Jesús Grajales Gómez es uno de esos jóvenes que se dejó atrapar por la magia que envuelve Silvia. Y decidió trabajar hombro a hombro con los hermanos Morales para rescatar esa historia cultural del municipio de Silvia, Cauca. Creo que somos un municipio muy cultural. Venimos desde... Creo que nosotros somos un aporte más de lo que ha hecho también mucha gente antes. No creo que seamos los primeros ni los últimos. Creo que ha habido gente también que ha hecho también trabajos importantes. Simplemente creemos que nosotros lo hacemos de una forma más fresca, más relajada, más de tratar al otro como nosotros. ¿Sí me entiendes? De tú a tú. No como tomarlo como que yo soy el que sé y tú eres el que vas a aprender. No, más bien es como que yo aprendo de vos y vos aprendes de mí. Y nos mezclamos y generamos cosas que son las que se están dando. ¿Pueden las expresiones artísticas ayudar a construir paz en nuestro país? ¿Será por medio del arte que los pueblos y municipios de Colombia se ven mejor representados? Mucho desde la idiosincrasia, creo yo. Desde mostrar lo que somos, quiénes somos, por qué somos y qué queremos. Creo que parte como desde esa vaina, de mostrarnos nada, siendo quienes somos, ¿me entiendes? No es buscar el artista, no es buscar el man que tenga el talento, sino más bien buscar la forma de cómo por medio de lo que hacemos podemos aportar a que él encuentre su forma de vida o que encuentre sus raíces, ¿me entiendes? Que es lo más importante. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia, pon tu fuerza en la unión familiar. El empresario caleño Henry Acosta, quien sirvió de mediador entre las FARC y el Gobierno Nacional para facilitar los acuerdos que se llevaron a cabo en La Habana, sostuvo una charla con los estudiantes y profesores de la Universidad Santiago de Cali, contando la historia de cómo fue el primer acercamiento entre el Grupo Revolucionario y el Gabinete del Presidente Santos. Hace seis años, exactamente, el presidente Santos me le dio el visto bueno al mensaje que él le mandó al secretariado de las FARC y que yo entregué el 14 de septiembre a Pablo Catatumbo y Alfonso Cano, en el año 2010. Alfonso Cano era comandante general de La Habana. Es un mensaje importantísimo. Nacido un poco, ocasionado, porque en julio 12 de 2010 le envía una carta al presidente Santos proponiéndole lo que ocurrió en La Habana, pero yo le proponía que fuera en Suecia. El economista experto en proyectos de desarrollo social habló sobre el fallido intento de aproximación entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2006. Por otro lado, Acosta también sostuvo que los programas de restitución de tierras y reparación de víctimas serán fundamentales para el posconflicto en el suroccidente colombiano. Hubo ensayos, errores, no se logró y eso fue allanando el camino de parte y parte, porque es una negociación entre el Estado y las FARC, no entre el gobierno, sino entre el Estado y las FARC. Siete millones de hectáreas van a ser legalizados a los campesinos que las perdieron y que las siguen perdiendo, y que las siguen perdiendo en manos de terratenientes y todo esto. Y las víctimas, el perdón, la verdad y la reparación y la garantía de no repetición. En el conversatorio, el rector de la UCC, Carlos Andrés Pérez, lanzó la campaña pedagógica Sí a la Paz, donde le brinda un respaldo al plebiscito de este 2 de octubre, el cual busca refrendar los acuerdos del proceso de paz en La Habana, Cuba. La universidad, desde el señor rector, el vicerector y toda la dirección de la universidad, y los docentes, estudiantes, personal administrativo, estamos comprometidos con sacar adelante la iniciativa de paz en favor de la opción del Sí. Santiago y no sí a la paz, o Santiago y no sí a los acuerdos, es una iniciativa que busca no solamente hacer pedagogía hacia la favorabilidad en torno a los acuerdos suscritos entre el gobierno y las FARC, sino que también es un estímulo para que la gente empiece a hablar sobre cómo ve el país, la gente empiece a motivar a otros para que este proceso no sea de una guerrilla y el gobierno, sino que sea de la sociedad. Esta iniciativa de nuestra alma mater es fundamental para nosotros los estudiantes debido a que podemos incluir a todo el personal, porque todo el mundo tiene derecho al estudio, a una educación adecuada y además de eso es importante porque esto nos va a llevar a la paz. Esta iniciativa es una iniciativa importante porque más allá de todo lo que se está viviendo, pues con el sí y con el no, es importante que la comunidad académica se interese por este tipo de temas y de procesos. La Universidad Santiago de Cali está firmemente comprometida con la paz, aportando así un apoyo económico y educativo para los actores del conflicto armado en Colombia. La Universidad Santiago de Cali, la Universidad Santiago de Cali, la Universidad Santiago de Cali, Continuamos en Cali Hoy Crónicas con nuestro especial desde Silvia Cauca, la Suiza de América. Las mujeres juegan un papel muy importante en las comunidades indígenas para la supervivencia de todos estos pueblos. Son las encargadas de llevar las costumbres, las tradiciones y todas sus prácticas de generación en generación para que no se pierdan. Aquí, parte de sus tradiciones culturales. La mujer en las distintas culturas a través de la historia ha sido protagonista de transformaciones en la sociedad. La mujer indígena es portadora vital de la herencia cultural, es quien da continuidad a las costumbres y tradiciones, permitiendo que los saberes y conocimientos se prolonguen de generación en generación. Una de las expresiones culturales más típicas de la mujer indígena en el municipio de Silvia Cauca es el tejido, que cuenta con un significado ancestral de alta relevancia para la comunidad. Es así como ellas han emprendido la lucha de conservación de su pueblo, tejiendo identidad. Pues como ha sido un proceso milenario, pues es lo que nos han dejado nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestras abuelas. Entonces la idea de este proceso es para que no se acabe y continuar nosotros y ir fortaleciendo cada una de las comunidades. Y también para el fortalecimiento de cada una de nosotras. Pues también para no perder, dejar de utilizar nuestros propios materiales que hay en nuestra región, que es lo que más enriquece aquí, la lana de ovejo y el fique. Este proceso es también para que las mujeres se valoraran también ellas y valoráramos el trabajo de nosotros, que también CAEña tiene su trabajo. Nosotros decidimos plasmar las cosas que ya se estaban como quedándose atrás, digamos, en nuestra comunidad, en cada una de las comunidades, o sacar lo que más fortalece a cada una de las comunidades. Desde niña yo aprendí porque mi mamá ya hacía cobijas, hacía ruanas, hacía mochilas de cabullo, mochilas de lana, sombreros, sacos así como estos de lana de ovejo, lo que me encargaron yo hacía, toda la vida hacía yo. Yo aprendí, yo como mamá ya me mandaba a tejer, y yo aprendí cuando venían las tejedoras, y me ponía a armar y a tejer. Y aislar también, aislar la lana, para hacer alfombra, para hacer cobija, para hacer ruana, para hacer de todo, yo hacía sacos. Cuando venían los de Estados Unidos me encargaban sacos, me encargaban medias, y yo hacía medias de lana. Ellos eran los que me ayudaban. Hacían tapetes grandes también, las cobijas de lana también. No me cuento si los tengo. El tejido como actividad humana, como experiencia integral de vida y pensamiento que interrelaciona el medio ambiente con las necesidades físicas y espirituales que el hombre experimenta, se transforma en objetos útiles y estéticos, aplicando los conocimientos que han sido adquiridos a través del tiempo y la acumulación histórica de las vivencias de la comunidad. Primero hay que comprar la lana, los que tienen abejos, pues la botila. Y cuando no, pues hay que comprarla. Yo compro la lana, los billones de lana, los compro... Antes los compraba 10, ahora ya son a 20, la negra, la blanca es a 10. Y yo la hago y hilo, y con eso trajo. Dejo lo que yo quiera, pero lo que me encargan, yo le hago de todo. Ya sacamos el fogón, el tambalguarí, o sea, que es lo que más está uniendo la familia, digamos, o los hogares de las comunidades. Entonces plasmamos eso y las nazas tienen sus propios diseños, las misas también, las mestizas también. Con la idea de seguir fortaleciendo y no copiar de otras comunidades, porque aquí en Silvia, pues la mayoría de las mujeres las ve tejer usted en el mercado, en la calle, y le preguntas que qué significa y ella no tiene ni idea del significado o del por qué estás tejiendo. Ya solo dice, no, porque me enseñó mi papá y mi mamá. El objeto tejido es un signo, y dentro del contexto sociocultural donde se concibe, cumple con su función sígnica. Es un lenguaje no verbal, por medio del cual se comprende la conexión integral que existe entre la naturaleza, el mito, el hombre, la sociedad, y el objeto que como manifestación material, integra su cuerpo y contenido para ser parte de la vida cotidiana de esta comunidad. Este es el material con que trabajamos nosotros para nuestros productos. Aquí está cuando apenas se le ha cortado la lana a la ovejita. Es el color natural. También después de eso, cuando nosotros queremos sacar ya otros colores que ya, o sea, porque acá es muy escaso la lana de color, ¿no? El negro, el gris, el café. Estamos teñiendo con diferentes plantas, ¿no? El teñidero, el nogal, ya para que salgan estos colores. Este es un producto de la comunidad NASA. Está plasmado el espacio cósmico. Aquí está plasmado el hombre y la mujer. Cuando es el rombo, para los nazas el rombo es el hombre. Y ya cuando es solo el triángulo es la mujer. Entonces aquí está la unión del hombre y la mujer. Y el sol, o sea, para ellos es muy importante para trabajar, o para todos, ¿no? Para trabajar lo de la medicina. También ellos miran los cuatro puntos cardinales para el trabajo de la medicina. Y este es otro producto de la comunidad MISA, que aquí está plasmado el tambalguari, que es el que en estos momentos se está tratando de recuperar, que es el sombrero hecho manual con los mismos MISA. Entonces nosotros quisimos plasmar eso, pues, porque estamos en proceso de recuperación y fortalecimiento para el uso de ellas. Nazas, MISA, mestizos, paeses y todas las comunidades indígenas hacen parte de la riqueza cultural del territorio colombiano. Sus prácticas y manifestaciones artísticas y culturales son una herramienta de construcción social que permite la pervivencia de los pueblos. Por ello se hace necesario reconocer y valorar trabajos artesanales cargados de memoria, como los tejidos. Pues la comercialización es como lo más difícil, ¿no? Porque la gente aquí en el Cauca casi no valora el trabajo porque no han visto todo el proceso que tiene, toda la cadena que uno tiene que hacer para llegar a los productos, ¿no? Que, pues, lo que explica la Mayora es, pues, que cada uno, pues, la materia prima no es la lana así que la encontremos en el mercado o que alguien la tenga, no, es la materia principal, es la oveja, tener la oveja. Y, pues, ese es un trabajo duro porque, pues, hay que tenerlas, hay que tener cuidado, luego esperar un año para esquilarlas y luego sí ya, pues, arreglarlas o lavarlas y luego sí ya el hilado y todo ese proceso. Y, pues, eso fue lo que aquí más se quiso hacer con las mujeres, ¿no? Porque las mujeres antes ellas, pues, tejíamos, pero no era para la mamá, para el papá, para los hijos y ya después como vieron casi lo monetario, entonces todo el mundo quiere tejer, pero entonces como nos ven tejiendo, entonces todo el mundo le coloca precios y nos llegan a un acuerdo. Pues es circular porque está relacionado al territorio donde vivimos. O sea, el territorio no es ni cuadrado ni nada de eso y también por nuestro origen que va en la espiral, donde iniciamos, o sea, por eso nosotros siempre terminamos y siempre terminamos con el hilo completo. Esa es la diferencia que hay con los arhuacos, que ellos tejen, porque nosotros siempre nos dicen que estas son mochilas arhuacas, que por la misma materia, por el mismo material. Entonces, no, nosotros llevamos continuo el hilo y ellos, no, ellos llevan solo un pedazo y van tejiendo con otra aguja. Entonces, nos llevamos continuo y eso, pues, por el, por el, por, como le digo, por el territorio y por la unidad de los pueblos. Vengan aquí a la Casa del Agua, que aquí enseñan y aquí uno aprende y uno que, como dice, de todas partes uno viene y uno conoce a la gente y la gente la conoce a uno. En un auto que se expidió en el 2009, el auto 004, se estableció que aún existíamos en Colombia 102 pueblos y de estos 102, 98, se declaró que debe existir un plan de salvaguarda, un plan de protección de nuestras raíces y tradiciones. Pero más que lo normativo y más de la existencia de los pueblos, es hablar de la importancia que tiene el tejido para nosotros como comunidades indígenas, en la medida en que el tejido representa la posibilidad de expresar la simbología y la cosmogonía desde nuestras raíces. Por lo tanto, uno podría efectivamente decir que los pueblos indígenas hemos vivido históricamente empoderados de forma pacifista a través de los tejidos culturales. Hace parte de los procesos que las mujeres tradicionalmente compartimos de generación, pues, de cada generación para, de ese modo, pervivir en términos de nuestra cultura. Asimismo, existen los pueblos de la Guajira, los pueblos de la Amazonía, algunos otros tejidos no se hacen solamente en eso, sino que también se hacen en materiales naturales. Pero la importancia de lo que estamos, digamos, tratando de reconocer en el proceso de la pervivencia cultural es poder garantizar la práctica ancestral y la tradición de reproducir nuestra historia a través de la simbología que estos tejidos representan. Siempre el tejido va a representar lo que para nosotros como comunidad es la relación con la Madre Naturaleza, es la relación con el Taita Inri, es la relación con cada uno de nuestros elementos espirituales que nos permite vivir en armonía, tanto con la naturaleza como con las personas con las que habitamos en comunidad. Yo creo que la forma de resistir en el tiempo, de pervivir en el tiempo, es también cuando los otros pueblos conocen nuestras tradiciones. Esto fue todo por el día de hoy desde el hermoso municipio de Silvia, Cauca, que le apuesta a la construcción de paz desde el arte y la cultura. Nos vemos en nuestra próxima emisión de Cali Hoy Crónicas, periodismo con sentido social. Cali Hoy Crónicas 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 Cali Hoy Crónicas